¿Qué tal amigos y amigas exploradores y exploradores chidos y chidas? En esta ocasión nos encontramos en la gran aguja de Cleopatria que se encuentra aquí en Nueva York y fue donado por la mismísima Cleopatria proveniente de este Egipto. Así que acompáñenme hasta el final de este video para conocer el gran castillo del Central Park. Así que si les gustaría conocer y explorar la gran ciudad de Nueva York, pues acompáñenme hasta el final de este video. Este monumento según fue colocado desde 1881, pues lleva un buen tiempo aquí sin moverse ningún centímetro. Al parecer pues con el tiempo sí se ve que se está desgastando porque las insignias o las marcas que tiene ya no se ven tan claro como cuando recién llegó. Porque pienso que no estaba así como se ve ahorita bien desgastado. Pues prácticamente lleva 142 años aquí colocado, como ya se dan cuenta ya se ve la marca del tiempo. Un lado se ve las insignias prácticamente claros y otro lado, algunas partes no todo, que ya se ve un poco borroso. Por el tiempo, por la lluvia, no sé qué es lo que está desgastando, pero se está acabando. Como en nuestro video comenzamos en la gran aguja de Keopatria, pero mi intención es llegar en el gran castillo de Belvedere. Que usualmente se utilizaba como mirador o es un mirador, pero pues vamos a ver qué tan magnífico es. Así que vamos a adentrar en este magnífico parque. Así que acompáñenme hasta el final de este video si también les gustaría conocer el gran mirador. Al parecer ya estamos casi cerca del castillo. Aquí se ve realmente magnífico, solo falta cruzar este pequeño lago. No en realidad cruzar encima del lago, sino que darnos una vuelta completa hasta llegar al famoso castillo o mirador. A ver qué tan magnífico está de cerca y ojalá podamos entrar para poder ver lo que tienen en el castillo. Si realmente vale la pena el viaje. Pues en cada lugar que hemos visitado lo que siempre busco es donde comer y donde ir a hacer mis necesidades por si me dan ganas de ir al baño. En este lugar es un punto perfecto porque pues tenemos un pequeño baño de este lado y creo que es un pequeño bar de este lado. Así que no hay ningún problema si tienes hambre o tienes ganas de hacer tus necesidades. Aquí está la solución. Cada vez estamos más cerca así que vamos a subir esas pequeñas escaleras hasta llegar a la cima. Espero que podamos entrar como les comenté. Y pues realmente estoy fascinado de entrar. Y todo depende si hay entradas porque pues según estaban remodelando. Espero que se pueda entrar. No por nada lo ocupaban de mirador. Antes de que construyeran los grandes rascacielos pienso que esto se veía en un panorama magnífico. En la actualidad pues se ve todo magnífico porque pues tenemos lugares espectaculares. Y aparte que este castillo está construido encima de un cerro o el castillo de la roca le dicen aquí. Pero pues está magnífico y vale la pena visitarlo. Además no te cobra ni un solo peso al ingresar en este lugar. En el pequeño mirador. Así que pues vale la pena visitarlo. Que no me crean van a preguntar por qué no me subía hasta la encima. Pero ahí solo puede entrar personal autorizado. Así que no pude entrar. Pero se vale intentar cualquier cosa para descubrir lugares que no conocemos. Pero ya que estuvimos hasta la encima del famoso castillo. Vamos a entrar a que también ustedes lo puedan admirar. Realmente ya les conté pues no tiene nada. Solo es un cuarto vacío. En perfecta condición. Y al salir pues si te quieres llevar algún recuerdo. Aquí tienen una pequeña tienda donde puedes comprar playeras, peluches y entre otras cosas más. Está bien el lugar. Al terminar de recorrer el gran castillo. Pues toca recorrer sus laberintos. Como enormes árboles a su alrededor. Aparte de ver la aguja de Cleopatra. El castillo o el mirador. Y recorrer sus grandes laberintos. A ver si tenemos la fortuna de encontrarnos. El monumento de Alicia. El país de las maravillas. A poder salir aquí. Recuerden que este lugar es enorme. No es tan fácil de encontrar los lugares que queramos visitar. Así que si lo encontramos aquí les mostraremos en este video. Amigos exploradores chidos. Hasta aquí terminamos con esta pequeña aventura. Espero les haya gustado. Les haya entretenido. No olviden compartir, suscribirse, comentar y darle un me gusta. Nos vemos en el siguiente video. Espero que sea mañana. O si no hasta la siguiente semana. Pero no olviden de compartir siempre. Para que nuestra comunidad de YouTube. Siga creciendo. Y seamos una familia numerosa. Suscríbanse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!